¿Por qué? Porque lo hemos dado todo. ¿Y ya han luchado con qué? ¡Con huevos! ¿Cuál es ese, chiquilín? El final feliz que era ella. Yo escuché que dijo, baile con final feliz. Ajá, baile con final feliz. Vaya, este, ajá. Capitanes, por favor, déjenme saber. Uno menos. Ok, dejaron uno fuera. ¿Quién manda primero? No, aquí serían los dos al mismo tiempo. Por eso, pero ¿quién manda pareja para que manden ustedes la otra pareja? El lado va uno, el lado el celeste, el otro va el azul. Así, van intercambiando. Ok, pueden mandar mujeres, hombres, hombres, mujeres, no importa la decisión de los capitanes. Caje el corona. Hay paterna. Desde ahí empiezan ustedes a salar a su capitán. Es que no importa si de todos modos en la otra ronda se toca mandar a Gilo y lo mismo viene siendo. Vaya. Mandaría paterna, pero las reglas tal vez... Vaya, reglas. Vámonos, para que escuchen más por el sonido. Escuchen pues, escuchen. No se desconcentren. Ok. Armando, hay más volumen para el micrófono. Hola, hola. Así, ¿por qué no mantén nada así, pues vos? Más que yo gritando y todo afónico. Ay, no. Vaya. La cosa está así. ¿Cómo está? Caliente. Los cayucos es uno al lado de la pasarela. Se empieza de este puente y el punto final es el otro puente. Reglas o cosas que no se pueden hacer. Impulsarse de la pasarela para tomar ventaje. Ventaje. O sea, agarrarse de la pasarela para avanzar. O de la otra orilla. O de esta orilla. O sea, no se vale. Si acaso no se coordinan para remar y la lancha o el cayuco topa por ahí, sí pueden nomás como que empujarse así para retirarse, pero no para adelantar. Sino para retirarse y no quedar trabados, digamos, en la pasarela. Cosas que sí se permiten. Si ustedes deciden que solo uno reme y el otro solo vaya ahí como dirigiendo o con el remo nomás para alguna emergencia o algo, también se puede. No es necesario que remen los dos, pero sí que vayan dos personas por cayuco. Si ven que es uno de esos, porque creo que hay uno que tiene un hoyito por ahí, si ven que uno se está hundiendo, entonces le sacamos el agua y continuamos. Tiene un desagüe. Otra cosa, el equipo que le toque a un lado, en la siguiente ronda van al otro lado. El cayuco se va a mantener en la misma, porque así van a estar. Una vez le va a tocar al celeste y otra vez le va a tocar al rosado en el mismo cayuco. ¿Cómo es la llanta? Si la llanta se mantuvo, lo que van a rotar son los integrantes o los equipos. ¿Alguna otra pregunta? En las competiciones anteriores siempre ha habido una persona detrás del cayuco antes de salir a casa. Para nomás un integrante de cada equipo, nada más para estabilizarlos, que ya estén, esperan el pito y empiezan a remar. ¿Sin que le ayude? No, sin impulsarlos, solo previamente para que no se vaya para un lado. Ok, entonces... Vaya que le costaba darle volumen a decirme. No, yo pensé que era todo lo que daba. ¿Por eso? El punto contaría hasta que pasa todo el barquito. No recuerdo si es... Si logra pasar, no toque para la cabeza. ¿Sí pasa? Para que no vaya... No, pero con solo que haya la punta, yo estaría allá. Yo voy a ver quién llega primero. Voy a matarse los jueces. El que llegue, el primero es como una carrera de... una carrera de caballos. El que logra meter la cabeza, el que gana. No, siempre ha sido así. Si llega allá, si no se vio. Ajá. ¿Por una cabeza? Ganan por la cabeza, cabal. Así que... Ahora sí te conviene. Vos podés ganar este. Solo te vas con la frente así. Y la chicle también va. Utilicen la frente en algo. Vaya, entonces... Capitanes... Ya rifamos, sí. Ah, le tengo que mandar a él primero. Y... Ahora... Nomás me dicen quién queda afuera. Imagino que... Ah, vaya, reúnanse pues para ver quién. Así oye. Para ganar. Y la otra dice que así. Aguantela, me pasan agua, por favor. La vamos a dar toda ahora y mañana. La hueja se acuerda. La hueja, qué raro. Vamos a ver aquí está... Gracias, gracias. Gracias. Vamos a ver aquí el de afuera de este equipo. Gracias. Ahí viene el papá. Gracias. Sí, también ya lo hemos hecho. Ustedes tienen... La última vez que viajamos yo iba rimando, ¿va? Y va a dar medio, ¿va? Qué estrategia. Vaya, afuera, afuera, afuera. Es parte de la estrategia. Yo le voy a estar echando poros de ti, pues. Vos... Ya miraba aquí así iba a quedar fuera. No, yo ya todavía. Ya miraba. Nosotros también ya vimos desde aquí. Obvio. Obvio, we are. Ay, sea que vos sos el at bajo la manga, va. Obvio. A vos te usan. Me siento usada. No, no, no. De estratega. Yo dije. De estratega. Hay que pensar por el... ¿A quién? ¿A quién? Ay, vele. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Ok. Ya tienen a su víctima. Vamos a dar inicio. Yo me voy para allá. Los equipos pueden estar. Un equipo a un lado y el otro equipo al otro lado. Detrás de la cinta amarilla. Echándole porras a sus compañeros. Ok. Un equipo a un lado. El otro al otro. Echando porras. Perdón. No, 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 no. ¿Listos? ¿Listos? Cayuco al agua. El remo al agua. Equipos. Uno a un lado y el otro al otro lado. Los espectadores detrás de la cinta amarilla. Los bichitos que se pasaron al otro lado de la cinta. Gracias. Ok. Al otro lado de la cinta. Gracias. Ay, bichito. Ya te voy a agarrar. ¿Quién te murió? ¿Quién se te murió? No, lo que tú te había pasado. Ajá. Ok. ¿A dónde ha andado remando? ¿Qué barbaridad? ¿A dónde ha andado remando? Por los mares. Por los ricos. Ah, ya la tiene, gracias. Por ahí un basurero. Sugar. Sugar. ¿Estos son los nuevos remos? Sí. Tienen que ser los mismos remos. Hay un par nuevos. Sí. ¿Estos son nuevos? Son nuevos, ¿va? Los dos mismos. Ok. ¿Se pueden reducir o no se pueden reducir? Sí. Con una mitad. Una muy voladita, chiquitita. ¿Lo quieren hacer con un remos o con los dos? Sí, un o entero. Ok. ¿Con una mitad? Chivo. Con una mitad, pues. Pero mitad completa. No, no, no. No, mitad completa. Con mitad. Ok. Ok. ¿Qué pasó? No, era con el completo, ¿verdad? Porque me acuerdo que P se iba impulsando de aquí con un lado. Ajá. No, o sea, uno cada uno. Una mitad cada uno. Sí, una mitad cada uno. Para después, chicos. Ya, 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 ya. No tenemos tiempo. Ok, paterna. Aquí están los dos. Jonathan y la Catalaya. La Catalaya. La Catalaya. La Catalaya. La Catalaya. Y ahora donde metiste las patas, Catalaya. Abajo. Y al otro lado está la Norma y Gilo. Chinga, no anda con contemplaciones. Ok, recuerden, el primero que logre pasar la punta debajo del puente gana el punto. Va muy lejos, güey. Le va a desbalancear. Le va a desbalancear. Le va a desbalancear con muy lejos. Le va muy lejos. Va para atrás de Cholibania. Por favor. Va que sí va. Perro eso, güey. Te espero. Martes de 6 de la mañana. Yo ahora no, ya estoy chulo. Ok, listos. El que está detrás tiene que estar... Chico. Mira que las nalguitas del cayuco estén cabalito con la orilla del puente. Puede estar atrás, pero no adelante. Ok, cuando escuchen el pito. Ivania, te estás desbalanceando desde ahorita, hija. No, nadie va a empujar. Ellos solo mantienen. Equipo azul, vean que Sapo no empuja. Equipo roja, vean que Jampigo no empuja. Ah, también ahí está, chico. Ok. Catalaya. 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 Lo mismo están los dos. Catalaya. Abrir las piernas así como la norma tiene más estabilidad, hija. Así. ¿O no te alcanzan? No, 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 no. Está gorda. Ah, es la diferencia. Ok. Ok. Eso, sí. Así. Sí pueden, pero por atrás de la cinta. Atrás de la cinta. Bar, ¿a dónde está Bar? Bar, vos caminá por este lado. Aquí, a este lado de la cinta, caminá vos. A este lado. Lo que quieren, solo, solo pueden estar en el área de la cinta los capitanes, nada más. Los demás, si quieren echar porra, que vayan caminando fuera de la cinta. Diablo, detrás, aquí ya no tiene nada que hacer, para su lado, sugar, fuera, todo fuera. Ok. Ahora sí, mejor, despegado. Ahora sí, mejor, despegado. Ahora sí, mejor, despegado.